Un ángel tocando el arma, ángel quinoco Y una estrella que brilla con luz propia cantando Liz Chauja, mujer bonita Y siempre para todo el Perú Comprendo que tus amores por mí has cesado Por una nueva ilusión me has olvidado Comprendo que tus amores por mí has cesado Por una nueva ilusión me has olvidado Adivino en tus ojos que tú ya no me quieres Más no tienes derecho de tratarme así Adivino en tus ojos que tú ya no me quieres Más no tienes derecho de tratarme así Como quisiera alcanzar aquel inmenso amor Que tanto me imaginé Más no tienes derecho de tratarme así 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 Purito Guarán, Guarán, Guarán Los hermanos Hugo y Esaú Alvarado Como costan, como baitan, como se vacilan Los hermanos Flores Edgar, Nancy, Nelida Y yo soy feliz Porque estoy al lado de Liz Y engreída Goza la vida, vive la vida Porque la vida es una sola Y tú lo sabes Pura carada Puro ritmo Puro sabor ¡Ay padre!